¡Hola sabrosuritas! Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Pretty Pat y esta es la mini sabrosurita que está súper, súper gordiza. Y hoy tenemos un súper unboxing de que me mandó Oliflame en este catálogo número 6. Así que vamos a abrir nuestras cajas y vamos a ver qué viene en estas hermosas cajas. La primer caja que vamos a abrir, sabrosuritas, es esta que está enorme. Vamos a ver qué trae, qué nos mandó Oliflame en esta caja. Nos mandó la malita que me gané por invitar a 5 personas en el catálogo número 4. ¡Ay, qué padrísima está! Vean esta maravilla tan bonita. Déjenme acomodo. Justo cuando necesito a Rodolfo no está. Vean, ¡ay, la sabrosurita se ve enorme! Oigan, ¡está padrísima! Vean qué padre está la malerita. ¡Ah, no necesito romperla aquí! ¡Y está! ¡Wow! ¡Está padrísima! No pesa, ¿eh? No pesa, me encanta. Vean nada más el acabado. Toda está padrísima. ¡Ay, huele bien rico! Trae su seguro. Vean, trae seguro aquí para que tú le pongas y no te la abran en el avión. Está padrísima. Viene con esta agarradera para que la vayas jalando. Y trae ruedas 360 grados. Está padrísima. ¡Me encantó! ¡Ay, Oliflame, te amo! Vamos a seguir abriendo. Bueno, sabrosuritas, pues yo estoy muy contenta porque, a pesar de que estamos viviendo una época muy difícil en México, de que estamos ahorita con lo del coronavirus y que, pues, muchas empresas están haciendo de trabajar, mucha gente está, pues, sin dinero y todo, pues yo digo, no estoy contenta por eso, o sea, estoy también triste por ellas, personas, pero estoy muy feliz de que en Oliflame nos sigan consintiendo, que todo siga normal, que sigamos trabajando, que ahorita seamos una oportunidad para ayudar a toda la gente, para dar oportunidad a toda la gente de que se integre y que sea parte de Oliflame y que empiece a generar ingresos. Eso me da a mí mucha felicidad y estoy muy orgullosa de ser parte de Oliflame, de verdad, es una maravilla. Miren nada más, ¡qué belleza! Esta es otra malecita de Oliflame, que es como un neceser, vean qué hermoso. Es un neceser de viaje, es redondo, vean los empates de Oliflame, qué hermoso. Está padrísimo, vean qué hermoso está. Está padrísimo porque aquí puedes meter tus cremas, tus shampoos. Bueno, recuerda que cuando vas en el avión no te dejan subir nada, que sea más, que tenga más de 100 mililitros, entonces podría ser algo, son cosas pequeñas. Y miren, aquí van las brochas, los lápices, está padrísimo esto, las alhajas diría yo que van aquí. Y en la parte de abajo, pues ya metes todas tus cositas, vean. Le quitas aquí este cartón, que es como para sostener. Mira, trae otra bolsita para que separes y trae también un cordón para que te la cuelgues. Está padrísima esa brusurita, sí me gustó. De este lado tenemos otra maleta que seguro también me gané. Vean qué padre el estuche de Oliflame. Y viene también con su papelito china, su sello. Qué bonita bolsa, de verdad. Está genial, está padrísima. Está grande. Trae su cierre. Vean. Está padrísima, me encantó. Trae su jareta de este color. Está padrísima. Y me encanta el tamaño, está súper grande, pero está genial como para ir de viaje. Y creo que esta me voy a llevar de maleta de bebé para hacer mi maleta del hospital. Les cuento que para cuando vean este video, ya tengo 31 semanas de embarazo. Ya vamos por menos. Ya van a ser casi las arrozuitas. Estoy muy emocionada. Miren nada más, esta es otra bolsa de Oliflame. Está genial. Ay, vean qué hermosura. Está padrísima. Está súper padre. Veamos la parte de adentro. Uy, qué bonito. Aparte el estampado de adentro de Oliflame. Vean, con el sellito todo de Oliflame. Su correa, su bolsita interna. Qué maravillosas cosas nos regala Oliflame. Porque son totalmente regaladas. ¿Y solo por qué? Por compartir, veamos, el regalo más pequeño que me mandó Oliflame. Por invitar. Este lo daban por invitar solo a una persona. Entonces, ve. El necesario era por dos, me parece. La bolsa grande era por tres. La más grande por cuatro. Y la maleta por cinco. Yo empecé así como de lo más grande. Vean qué bonita cartilla. Esta te la cruzas. Esta también está genial. Está genial. Sabrosurita. Ahí está. Ya la abrí. Aquí va tu celular. Tu cartera. Aquí, mira. Le quitas esto y puedes meter más cosas. Y aparte tiene su correita súper elegante para que te la pongas así cruzada. Oye, me queda súper bien ahorita con lo que traigo de vestir. Te la cruzas y ya no traes ahí el bolsononón. Para cuando vas que al súper o algo así rápido. ¿Qué más pedís, sabrosuritas? Bueno, pues pedí muchas de estas astaxantinas porque ustedes saben que es el antioxidante más poderoso de todo el mundo. Y la verdad es que ahorita, pues para protegernos del coronavirus y de cualquier enfermedad respiratoria, pedí de estas varias para mí y para toda mi familia. Y se las recomiendo ampliamente. Es una diaria y la verdad es que está súper genial. Y fíjense que siempre hay promociones en Oriflame. Y nos mandó una promoción que si tú me te has pedido ese día, por 100 puntos te mandaban este cepillo más este shampoo que se adecúan para el clima y este acondicionador. Esta línea está padrísima porque es una línea que previene el daño por la exposición al sol y los radicales libres. Y además se adecúa a cualquier tipo de clima en donde tú estés. Todas estas tres cosas, por adivinen cuánto me costaron. 100 pesos. O sea, todo esto por 100 pesos. La verdad es que no es nada caro Oriflame. Es súper económico, pero de mucha calidad. Esta cremita que es para las rasposidades de los pies, para los callitos, para todo eso que se te está poniendo duro. Es una mascarilla que te vas a untar como si fuera crema todas las noches y mañanas después de bañarte. Y se te van a alivianar súper bien tus talones. Y finalmente también Omega 3. El Omega 3 va junto con la astaxantina. Porque gracias a los ácidos grasos que tiene el Omega 3 te ayuda a absorber mucho mejor la astaxantina. Y mira, vienen 90 capsulitas. Te alcanza súper bien para un mes. Pedí otra crema para los pies. Igual, esta es para todo el pie. Igual te hidrata, te repara y te suaviza los pies. La mascarilla es como más intensa, pero esa también te ayuda muchísimo. Pedí también mascarillas para la cara que ya las amo. Es un parte de mi vida. Ya me las pongo una vez a la semana. Mi hijo también. Y saben que es lo más padre? Que cuando te la pones, le sobra producto. Entonces, lo que le sobra, te la vuelves a poner. Ah, esperen. También con esa promoción del cepillo, más el shampoo y el acondicionador, venía este. Este es una maravilla porque es un cepillito para quitarle los pelitos a tus cepillos. O sea, es un limpiador de cepillos. Pero está genial. Solo le raspas y salen todos los pelitos de tus cepillos y los deja increíbles. Ahora, por el coronavirus, estamos usando mucho jabón en la casa. Yo pedí estas para que ahí pongamos el jabón y solamente nos costaron como 35 pesitos. Estas jaboneras y también mi suegra me pidió para su casa. Es un color chocolate. Están genial. Pedí también unos tratamientos de estos. Uno para mí y otro para mi sogrita que se lo voy a regalar. Fíjense que este tratamiento les va a ayudar a mejorar sus uñas, a que les crezcan más. Y si las tienen ustedes quebradizas, les va a ayudar muchísimo. Es un suero que se pone en cada uña y se da masaje desde las cutículas. Estas es como para uñas que ya están muy maltratadas. Si te pones gel y si te pones uñas de acrílico, con este vas a lograr que se te recupere. Y pues esto costó creo que 35 pesos. La verdad es que está fabuloso. Y es un gel que de verdad se lo recomiendo mucho porque desde que yo lo uso no se me dañan las uñas. No se me parten ni se me rompen. Este no manches. Este es el reloj que me mandó el Flame solo por hacer 100 puntos. Está genial. Espero que de verdad está genial. Este va a ser un regalo que yo voy a dar. Vean qué hermosura. La verdad es que nunca me ven con reloj. No soy mucho de reloj. Pero este yo ya sé a quien se lo voy a regalar el día de las madres. Porque miren, está hermoso. Está precioso. Vean qué bonito está el acabado. Y ustedes saben que los relojes de Oriflame son totalmente buenos. Tienen cuarzo. Es una maravilla. Y la verdad están hermosísimos. Hermosísimos. Casi cada reloj está valuado en $1,500 pesos. Así que es una ganga que te lo den por una módiga cantidad de me parece que $129 pesos. Son $99 pesos. Algo así. Pero la verdad está súper bien. Y es un gran reloj. La verdad amo Oriflame. Lo amo. ¿Qué más pedí? Pedí este maquillaje que no es para mí tampoco. Pero es uno de los más económicos de la línea de One Color de Oriflame. Vamos a ver qué tal le resulta a mi suagrita que me lo pidió. Que nos cuente si le funcionó o no le funcionó. Y que nos diga si tiene buena cobertura o no. Ya después les contaré. Esta loción para mi esposo. Quería una loción así como para el diario. Para que esté así rica, sabrosa. Y que esté fresca. Entonces la pedí. Espero que le guste. Y por último, sabrosurita, pedí. Y ya saben, un juego de joyería. Porque yo amo la joyería de Oriflame. Y pedí esto. Ahí me encantan todos los empaques. Pedí estos aretes que están hermosísimos. Vean, por solo $99 pesos vienen tres pares de aretes. Que porque estos los puedes... O sea, son tres pares. Este es uno, dos. ¿Cómo se juntaron? Dos y tres. Están hermosísimos, ¿sí o no? Están padrísimos. Y por solamente $99 pesos. Y está mi delineador estrella. Que es como un plumín. Que ya se los he enseñado muchas veces. Que recuerden que aquí en Oriflame no hay nada indeleble. Pero estos plumines hacen que te duren todo el día. Y cuando dejas que se sequen, ya cuestan un buen de trabajo quitártelo. Te lo tienes que quitar con el desmaquillante que es bifásico. Pero te dura todo el día. Y bueno, sabrosurita, pues ya es todo lo que pedí. Estoy muy feliz con mis regalos. No quería dejar de mostrárselos. Quería enseñarles, aparte de la mini sabrosurita, quería enseñarles todo lo que mandó Oriflame por invitar. Lo que pedí este catálogo, que no fue mucho, pero fue suficiente. Y pues sigamos invitando gente. Si tú no te has inscrito a Oriflame, de verdad, y estás en casa sin hacer nada hasta cuarentena. No sé qué estás esperando, sabrosurita. De verdad, debes de entrar a Oriflame, debes de ayudar a los demás. Y lo que tienes que hacer es empezar a generar dinero. Vean qué padre. El último video que subí, se los dejo aquí, para que vean cómo es que nos paga Oriflame dinero por invitar gente. Y pues nada más puedes consumir, puedes pedir así como yo, para ti. Y ve, pues nos paga Oriflame y nos manda muchos regalos. Nos vemos, sabrosurita, en el próximo video de Pretty Pa. Te quiero mucho y hasta la próxima. Que Dios te bendiga, cuídate mucho y quédate en casa. Bye, sabrosurita.